con el doctor Ricardo Vázquez Contreras, él es candidato a la Fiscalía Nacional Anticorrupción. Como ustedes saben, en este espacio hemos entrevistado ya a un número muy grande de aspirantes, llevamos 20 de los 23 que siguen adelante, originalmente eran 32, luego la lista se fue reduciendo y hoy son 23 y queremos entrevistarlos a todos para que usted tenga la oportunidad de conocerlos. Evidentemente queremos hacerlo antes de que el Senado pues saque una lista de candidatos idóneos. Hay en estos momentos una lista de tres personas, de cuatro personas, recomendación del Comité Ciudadano de Acompañamiento, pero no es una lista vinculante, es decir, la el Senado de la República puede tomarla en cuenta y seguramente tomará en cuenta la opinión de este grupo, pero no necesariamente serán solamente cuatro, no necesariamente serán esos cuatro, así que nosotros mientras tanto, mientras no salga la lista de los candidatos idóneos y de ahí de esos candidatos idóneos saldrá el fiscal anticorrupción, lo eso esperamos, nosotros seguiremos entrevistando a todos los que podamos y hoy, como les digo, me acompaña el doctor Ricardo Vázquez Contreras, candidato a la Fiscalía Nacional Anticorrupción. Doctor, perdón por el largo preámbulo, pero es usted bienvenido a esta cabina. Muchas gracias a usted, líder de opinión. No, me digas. Y a su amable auditorio, aquí estamos dando la cara a la nación y tratando de informar a la sociedad para ciudadanizarla en un tema tan sensible como es la lucha contra la corrupción y sobre todo contra la impunidad. Muchas gracias por la oportunidad. Le agradezco, pero soy en este caso solamente un reportero interesado en este proceso y interesado en escucharlo. ¿Por qué ser candidato a la Fiscalía? ¿Por qué querer ser Fiscal Nacional Anticorrupción de México? Porque amo profundamente a mi país y porque me entristece, me apena, me deja en estado de shock saber que México es el país más corrupto de acuerdo a la OCDE en este sentido. Qué terrible es ese dato, ¿verdad? Qué mal nos vemos a nivel internacional cuando se nos exhibe como un país que no puede aplicar la ley donde los servidores públicos no sirven a la ciudadanía en general, porque hay algunos que sí y son muy buenos servidores públicos, pero en lo general los servidores públicos, por lo menos es la percepción ciudadana, están ahí para servirse de la posición. ¿Qué duro es ese dato que vemos reflejado en muchas listas? Es correcto, aspiracionalmente deberíamos estar en un estado de derecho, sin embargo nos encontramos ante una aplicación de la ley que está lejos de la justicia y en muchas ocasiones la aplicación de la ley pues es precisamente orquestada por los miembros de esta parte de la sociedad que no permiten que México sea libre y que tenga competencias y visión hacia el futuro porque tenemos una loza pesada que es la corrupción, eso es un dato que nadie puede soslayar. Bueno, servirá de algo y perdona que se lo pregunte así porque es que mucha gente, mucha gente lo dice, luego vino el incidente de dos aspirantes que ya no son aspirantes que plagiaron su texto, el texto que iban a presentar, su fallo para presentarse como candidatos y pues nos asaltó, asaltó a la opinión pública esa visión de repente cínica que hay que cualquier cosa que hagamos por mejorar la gobernabilidad del país no va a servir de nada porque en el fondo hay algo podrido y yo creo que esta fiscalía, quien quiera que sea el fiscal va a tener que remontar una pues un duro escepticismo de parte de la ciudadanía, ¿cómo hacer eso doctor? El escepticismo es la parte que no me preocuparía tanto, lo que me preocuparía es la resistencia de los grupos de poder, de los grupos particulares porque el tema es netamente económico, la corrupción en la mayoría de sus vertientes está encaminada a la obtención ilícita de recursos económicos, entonces la aplicación de la ley es una consecuencia de que quien la aplique tenga la capacidad y no tenga sobre todo como se dice en el pueblo, cola que le pisen. Este es un problema muy grave sobre todo con los cuatro que ya ha palomeado el Comité de Participación Ciudadana, que está por supuesto encabezada por Luis Carlos Ugalde que dejó de ser servidor público y ahora se encuentra del otro lado, pero bien puntualmente pues por ejemplo mire me gustaría saber sobre todo que a un director general de profesiones explicara cómo es posible que se emitan por ejemplo en el ámbito de sus competencias cédulas de doctorado sin que los sustentantes o quienes las obtienen tengan cédulas de maestría, el caso es de Lorenzo Córdoba Montoya por ejemplo y le puedo poner 100 ejemplos más. Lorenzo Córdoba que obtuvo su cédula de doctorado apenas en el 2016. Pero se refiere usted al presidente del INE. Sí, sí es correcto que obtuvo de acuerdo a los datos que se tienen. Lorenzo Córdoba Vianelo. Vianelo que se tienen en el internet en la Secretaría de Educación Pública y que dicen que él no cuenta con una cédula de maestría. Entonces cómo es posible que que este tipo de cosas existan en este caso no es más que corrupción y sería interesante que él explicara cómo es posible que todo este tipo de servidores públicos obtengan cédulas sin tener por ejemplo la maestría pertinente. Sería bueno saberlo. Usted hablaba de la resistencia de ciertos personajes o grupos dentro del poder público de que se aplique la ley a los a los corruptos. Es una resistencia que podría ser un momento violenta. Sí, yo lo expuse y lo he expuesto con claridad. Si el fiscal en corrupción hace su trabajo, su vida está en peligro. Por supuesto, lo hemos visto en en muchas partes, muchas noticias, que quien quiere atacar con la corrupción es probable que que su vida esté en riesgo. ¿Y usted está dispuesto a eso? Estoy dispuesto. Bueno, pues, ¿cuáles serían los primeros pasos que tendría que dar? Porque el plazo para el que va a estar nombrado este fiscal ante corrupción es breve, son 18 meses. ¿Da tiempo de lograr algo? ¿Qué es lo que se puede lograr en 18 meses? Dígame, doctor. Como lo dije en la entrevista, yo participé desde el 2014 y he venido sosteniendo una serie de tesis y críticas muy fuertes hasta hacia el sistema. No significa que soy antisistémico, significa que busco la justicia. Hace un par de semanas la Procuraduría General de la República emitió una serie de requisitos que ella necesitaba de su estado actual. El resumen concreto es que no se encuentra capacitada ni preparada para enfrentar los juicios orales. ¿Qué va a ser entonces un fiscal nacional anticorrupción que no va a contar con los ministerios públicos y con la policía de investigación adecuada? Pues ya lo comenté, necesitamos trabajar con los nuevos cuadros por insaculación calificada. Necesitamos en este año ocho meses más que dar efectos de números, de que dar efectos hacia los medios. Necesitamos tener la base fundamental con la que se va a enfrentar a este sistema. Es decir, necesitamos ministerios públicos que estén aptos y capacitados en la ciencia del derecho para enfrentar los juicios orales. No los tenemos. PGR no los tiene de acuerdo a su propio reporte. ¿Cuántos ministerios va a tener? En teoría son 40. 40. De los cuales, evidentemente, PGR asume que no tiene... ¿El fiscal va a poder escogerlos? Debería de poder escogerlos, de lo contrario. ¿Hay buenos fiscales? Hay 40 buenos fiscales en México que conozcan la materia, que conozcan el nuevo sistema penal acusatorio, que sean valientes en el contexto que usted lo dice. ¿Se pueden encontrar 40 buenos ministerios públicos para esta labor? Los encontraremos, sin duda. ¿Por qué? Porque acudiremos a las instituciones educativas. Les pediremos los mejores currículums de las nuevas generaciones que están siendo educadas en el sistema oral. Necesitamos tener a los mejores. Independientemente de que se les seleccione por ese conducto, también se les debe de aplicar una prueba para saber si tienen los conocimientos para enfrentar este nuevo reto de juicios orales. ¿Usted qué piensa de la transparencia de la trayectoria, en la trayectoria de quien resulte electo fiscal? ¿Hasta dónde debiera ser abierta su vida, su vida personal, su vida académica, su vida profesional, para que se conozca lo que se deba conocer sobre el fiscal, el próximo fiscal? Creo que debe ser abierta. No podemos empezar a atacar la corrupción con opacidad. Lo que se debe tener mucho cuidado es cuidar y vigilar la vida del fiscal anticorrupción. Si hace su trabajo, por supuesto, está en peligro. Por el otro lado, es importante que también su familia tenga esa protección. Y en cuanto a sus capacidades, sus propiedades, más allá de la ley 3 de 3, por supuesto que debe ser abierto, porque si no, estaríamos iniciando en un programa viciado. O sea, debemos conocer, por ejemplo, la dirección donde vive el fiscal, porque de repente algunos entienden la transparencia hasta ese punto, es decir, hasta saber cómo se hizo de la casa donde vive, de las propiedades que tiene, pues cuando se hace esto, de repente se revelan muchas cosas, ya sea a través de los conductos formales o a través de la investigación periodística, ¿no? Hay que tener cuidado nada más en los datos sensibles. Sin duda debe de existir esa información y la deben detener las personas que la ley designa para tal efecto. Sin embargo, de eso a hacerse pública para obstaculizar o perseguir al fiscal anticorrupción, lo veo un poquito más complicado. Por supuesto que la gente, la ciudadanía debe conocer de entrada quién es su fiscal anticorrupción, con qué cuenta, con qué medios académicos, con qué medios legales, con todas las capacidades con las que cuente. Sin embargo, de eso a que la ciudadanía en general conozca dónde vive el fiscal, pues sería poner en riesgo un tanto su integridad física. Yo creo que hay límites. Hay límites y hay límites y en esos límites. Yo estoy abierto a todos los que deseen saber mi vida. Acá no necesitan ver el internet y sabrán quién soy. Un googleazo ayuda mucho. Es correcto. Aunque luego hay información falsa. Es correcto. Hay información falsa por todos lados. Pero bueno, aquí lo que hemos querido, doctor, pues es conocer de cerca a quienes son candidatos sin ningún tipo de favoritismo. Les hemos dado el mismo espacio y pues ojalá podamos completar la lista de 23 y ojalá la podamos completar antes de que el Senado de la República dé a conocer su lista de idóneos. Luego habrá que, creo, volver a entrevistar a quienes queden en la lista de idóneos. Si son 23, pues ni hablar. Otra vez a los 23 entrevistarlos. Pero queremos estar muy cerca de este proceso. Nos parece importante, doctor. Muchas gracias. No veo voluntad política. No veo voluntad política para nombrar al fiscal anticorrupción. Ah, no la ve. No la ve. No la veo. ¿De parte del Senado? De parte del Senado no la veo. Veo, por ejemplo, el PAN que se está poniendo. ¿Pero entonces por qué se inscribió, doctor? Porque yo me inscribí desde el 2014. Yo he continuado. Y en ese entonces sí la veía. Yo veía en ese momento buenas posibilidades. Sin embargo, en el ejercicio académico, pues debo de continuar. Sí. Yo soy una persona que continúa todos sus procesos hasta que se me cierren. Y es una circunstancia de hecho, pues que en este momento no existen las condiciones mínimas políticas adecuadas para elegir un fiscal anticorrupción. Y es hasta un poco irónico, don Pascal, que un candidato anticorrupción llegue a pedirle la autorización y subvenia al Senado de la República a quienes posteriormente, por supuesto, a través de las operaciones con recursos de presencia ilícita, etcétera, podríamos investigar. Sí. Entonces, es como elegir al propio enemigo y definitivamente no creo que la resolución sea idónea para el pueblo de México. Bueno, pues yo le agradezco mucho su participación en el programa y ojalá que este proceso, pues, termine en la designación de un fiscal que cuente con la confianza de los ciudadanos y haga un buen trabajo porque eso se espera de él. Doctor, muchas gracias. Eso es muy gentil y a su amable auditorio que tengan excelente día. Gracias al doctor Ricardo Vázquez Contreras. ¡Gracias!